Hola, soy Gustavo y soy el CEO de Snowball. Hola, soy Salvador Vidal y soy el presidente de Snowball. Y hoy vamos a hablar de los retos que implica construir una fintech, principalmente una empresa de financiamiento colectivo en México. Y básicamente pues de emprender, ¿no? En términos generales. Y de lo difícil que es eso. Y lo dificilísimo que es emprender. Perfecto, bueno, pues empezamos. Empezamos. Venga. Que vean que emprender es muy difícil. Está interesante, Gordo, todo lo que me dices. Este, porque el eso de que no puedes dormir. Porque, ¿te acuerdas de 2019 por qué no puedes dormir? Sí. ¿Por qué? Bueno, ahí. ¿2019, 2018? 2018, creo que 2018. 2018 fue la época más difícil de una empresa. 2019 también fue complicado. La 2019 sí, pero ya sentíamos como una misión. O sea, ya teníamos el objetivo de que teníamos que llegar a un puerto, güey. En 2018 era emprender y no se gana. En 2018 estábamos perdidos. Y 2018 es el diciembre de terrible, güey. Donde no pudimos, donde pagamos no, mire. De noviembre, el 24, 23 de diciembre. ¿Te acuerdas? 24 de diciembre. Otra vez vi que estabas en una entrevista diciendo que este cheque había llegado el 23 de diciembre. ¿Llegó 23? No, yo doy el 24 de diciembre en la mañana. En la mañana. En la mañanita. No, no me acuerdo. Yo tenía como... 10 mil dólares, ¿no? Y nos llegaron 10 mil dólares. ¿200 mil pesos? 200 mil pesos. Y se fueron así. No teníamos un peso. No teníamos un peso. Y al día siguiente tampoco teníamos un peso porque todo se fue. Sí, lo pagamos. Y luego los aguinaldos no había... No dimos aguinaldo. Es cierto, es cierto. Dimos un momento ahí chiquita. Sí, sí, pero no. Y luego ya teníamos la preocupación era que en tres días, cuatro días, pues teníamos que pensar en cómo íbamos a pagar el cierre de diciembre. Fue todo muy complicado. Y luego, pues obviamente teníamos que pagar nóminas, teníamos que pagar muchas cosas que, pues de pronto era cómo las pagamos. Yo me acuerdo en el balcón que nos juntábamos a fumar. Te iba a decir. En ese momento fumábamos y para quitarlos el estrés y todo. Oye, pero es que ese balcón era como si estuvieramos viendo el océano, porque volteabas a ver hacia la nada, güey. Y había un edificio enfrente. No, 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 no. No había mucho fácil. En la introspectiva diciendo, ahora cómo chingados sacamos esto adelante. Es que estaba difícil. No estaba fácil porque no traíamos lana, no creían en nosotros, tampoco nosotros estábamos tan seguros. Todos los que estábamos haciendo, o sea, sabíamos que era algo increíble, que queríamos hacer algo nuevo, que queríamos cambiar cosas, pero el cómo, fue algo muy difícil. Es que el aterrizar, el aterrizar en certezas es donde se pone la bronca cabrona, ¿no? Muy difícil. Y lo hay. O sea, aparte de que tenías que convencer a la gente que invirtiera en ti. No, que invirtieran en el proyecto, que creyeran en el proyecto. Teníamos que convencer a la gente que utilizara nuestro producto. Teníamos que convencer a nuestros empleados y gente que nos apoyaba que se sumara al barco. Pues era un convencedero de la chingada. Yo me acuerdo que la primera junta que tuvimos sobre Snowball, que todavía no era Snowball, así, que llegaste como 40 minutos tarde, ¿no? Sí, siempre. Eres muy malo para la puntualidad. Y me acuerdo que ya la junta había empezado, que estábamos ahí, yo estaba apuntando ahí en el pizarrón. Era que iba a ser la primera bolsa digital de México. Y tú llegaste como si la junta hubiera empezado en ese momento. Como siempre. Te sentaste y dijiste, eso es imposible, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y luego yo te dije, ah, que la chingada comenzó al poder. Discutimos, nos mentamos la madre, te fuiste. Y lo último que me gritaste es, eso no se puede hacer. ¿No estás seguro? Así, madre. Bueno, peor. Algo malo. Sí, yo peor. Peor, poquito peor. Y luego como a la hora, más o menos. ¿O cuándo me marcaré? No, creo que sí duró. ¿Sabes qué? Desde que me subí al coche, salí de ahí a tu casa. O sea, me acuerdo perfectamente que iba pensando, yo muy enojado. Es más, es de que le hablé hasta a la güera. Porque le estaba diciendo, es que este cabrón quiere hacer, la güera es mi esposa, quiere hacer una bolsa digital. Y no sabe que existe la ley del mercado de valores. Y no sabe esto. Y hablando con ella, o hablando yo en ese momento, me acuerdo que sacándome un enojo que traía de algo que yo sentía que era ridículo. Y dije, bueno, es que si lo hacemos privado, y es que si fueran emisiones privadas, y bueno, ¿por qué no hacerlo con emisiones privadas? Y es como cuando lo haces, literal, en petit comité, pero pues eso es hacerlo de alguna manera con mucha gente. Y como, no sé cuántos años después de que me mentaste la madre y me dijiste que no se podía hacer, me marcaste y me dijiste, ¿sabes qué? Creo que sí se puede. Y ahí empezó. Y ahí empezamos a idear. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿te acuerdas que el chiste ahí no era hacer el crowdfunding? Porque como que crowdfunding... No sabíamos ni qué era crowdfunding. Sí, pero como que el tema, lo que existía era donación. Donación, sí, sí. Y el tema de donación era... Kickstarter, ¿te acuerdas? Sí, pero era súper, se quedaba súper hueco, porque pues tú entregabas lana y nunca te resaltabas. ¿Qué sabes? Yo creo que habría que darme una pregunta. ¿De qué proyectos? ¿De toda esa bola de cosas que la gente recibió lana? ¿De parte de lana de donación? Casi ninguno, casi ninguno. Ninguno. Hay uno muy bueno, que es un videojuego que acabo de jugar, que está increíble, pero... ¿O sea? Hollow Knight se llama, está buenísimo. Se fundió en Kickstarter, pero muy pocos, muy, muy pocos. Esa es la realidad. Pero era una gran idea. Sí. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar Snowball, que vimos lo que estaban haciendo en Estados Unidos, fue como, wow, es lo que queremos hacer. Pero era solo el comienzo, que eso es muy importante. Porque en realidad todo comenzó ahí, pero... El mercado secundario que fuimos integrando, la tecnología blockchain, que cuando integramos tecnología blockchain y nos llegaron a platicar, metan blockchain, nosotros fue como que, ¿qué es eso, cara? Claro, la revolución. No, no sabíamos. Luego, regúlate. Tenemos que regularnos. Bueno, ese fue el tema, que en 2019, por eso no dormíamos, porque aparte estaban haciendo mi primer hijo. Ah, ha sido tu primer hijo. Claro, que lo empaté muy bien para que fuera. Claro, es cierto. Hablamos en la regulación al mismo tiempo con el primer hijo. Es cierto. Y sale el tema regulatoria, que tenemos que presentar una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Yo pensé que no lo íbamos a hacer. La verdad. ¿Qué pasamos? 26 horas. 26 horas en la oficina. Sí. La gente dormía atrás del suelo. Yo me acuerdo una llamada que me hiciste tú, como a las 7, 8 de la noche, en agosto, julio de ese año. Y yo te dije, no vamos a poder, güey. No vamos a poder. Ya, esto que se venza y no vamos a poder. Este, güey, yo me encargo de que salga, cabrón. No, venga negativo, porque yo me encargo. Yo lo veía complicadísimo. A ver, no es mi fuerte. No le entiendo. No sé. Pero salió, cabrón. No, y te acuerdas el día en el hospital. También platicamos de eso. En el hospital. Cuando. Cuando nació tu hijo. Pero a ver, no fue la primera conversión que tú vas a dar. Sí, porque tú eres, aparte, tú eres, tienen que saber que es muy paternalista. O sea, Gustavo es, es la gente que se, se echa el equipo al hombro cuando las circunstancias, principalmente financieras, no funcionan. O sea, es el, yo siempre que cuando faltaba lana, Gustavo tenía la canción. Me andaba encabronado, encabronado. ¿Por qué? Porque sentía que era su responsabilidad. No tenemos dinero, no estamos así. No, enojado, enojado, enojado. Y esa vez cuando nace mi primer hijo, va al hospital. Sí. Y me dice. ¿Fui a conocer a Franco? Sí, fui a conocer. Nos fuimos abajo y, y, y me dice, oye, eh, necesitamos vender la empresa. Vamos a venderla. Bueno, es que en ese momento teníamos una oferta de banco. Bastante baja. Bastante bajita, pero. Era, 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 para ese momento era bastante bajita. Pues era, en ese momento era como decir, a ver, es que nosotros no estábamos seguros ni siquiera que valiera algo, Snowball. O sea. Yo sí creía. Tú sí lo creías, yo, yo también, pero. Yo también, pero. Pero traíamos mucha presión. O sea. Entonces, ese, ese día me acuerdo afuera al hospital, con, con tu hijo recién nacido, y fue, vamos a vender, vamos a vender. Y hasta luego que te dije, acabas de tener un hijo, güey. Te caería muy bien. Te caería muy bien. A todos los que. Y con eso recuperamos, hacemos otros proyectos y, 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 y. Y si no se vale, ¿no? Se vale. Y no, 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 no quisiste. Eh, bueno, pero es que fueron muchos momentos, sí. La realidad. Oye, lo otro momentazo fue cuando ya, ya habían creído en nosotros, ya habían invertido en nosotros, habíamos crecido en nuestro equipo, veníamos súper fortalecidos, nos había dicho el consejo, nos dijeron, pónganse a vender, porque sí, qué bonita la regulación, qué bonita el option, pero pónganse a vender. Y tú fue donde tomaste la batuta para la venta. Salimos a vender, íbamos el primer mes a vender, marzo de 2020, y mire la pinche pandemia. Nadie empezó que iba a pegar de esa manera, la verdad. Yo me acuerdo que empezamos a vender la primera semana de marzo, y prácticamente a partir del 15 de marzo no nos volvimos a ver, por tres meses. ¿Todos encerrados en la casa? Todos encerrados. En puro zoom. Todos encerrados, y logramos el objetivo de venta no sé cómo. Y mi papá me decía, es que es como que cuando aprietas un botón. Todos los botones. Es lo que me decía, mi papá me decía, es cuando aprietas un botón y todo empieza a funcionar. Y yo lo que le decía es, es que no aprietamos un botón, aprietamos todos, sin saber cuál iba a funcionar, por si las dudas aprietamos todos. Pero bueno, ha sido un camino largo. Tendremos más pelo, más dientes, más dientes, más dientes, más dientes. Yo me acargo más, es tremendo. Ya me puse a ver. Ah, wow. Ya me lo puse. Yo te voy a estar. Hay que ponerse con tu... Voy a ir con tu dentista. Pero la realidad es que nada de esto hubiera sido posible si no hubieran creído en nosotros. Claro. Primero, creer nosotros mismos en nosotros, porque eso es muy difícil. Que tu equipo crea en ti. Que tu equipo crea en ti. Obviamente, el ya ir a convencer inversionistas fue todo un reto. Y obviamente, pues esa parte nosotros no podemos olvidarla, ¿no? O sea, digo, ahorita nuestros problemas son otros. Tú con tu segundo hijo, como que siempre eliges... Sí, yo voy poniendo a los hijos en los hitos. Sí, sí, sí. Pero siempre traen torta bajo el brazo, la verdad. Cuando Franco nació, que fue tu primer hijo, prácticamente un mes, menos de un mes después, estábamos, me acuerdo, en la oficina, que unos días, unos días de entregarle el último paquete a la comisión para la aprobación de la autorización. Y ese mismo día, me acuerdo que me enseñaste un mensaje de los Fernández que decía, ¿estamos a tiempo todavía de invertir? Sí, ¿estamos dentro? Estamos dentro. Nos abrazamos, gritamos. Fue como... Es que el apoyo que crea en ti, la inversión es fundamental. O sea, al final del día, si no tienes... Si no recibes capital para poder ejercer tu negocio, capital, ¿eh? O sea, no préstamo, no deuda, capital para poder ejercer tu negocio. No se puede. Difícilmente lo vas a hacer, muy difícilmente. Nosotros veamos todo... Estábamos dos, ni siquiera, bueno, no, 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 no. De bastante gente que confiaba y aún así era sumamente difícil, ¿no? Sí, 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 era complicadísimo. En México es complicadísimo recibir capital. Obviamente nosotros, pues, con muchos de nuestros socios, Reinaldo, David, Víctor, su papá, su hermano. O sea, hemos tenido mucha gente que se nos ha ido uniendo y gente de más reciente como Ricky, como Howard, etc. Es gente que se nos ha ido uniendo, ¿no? Pero la realidad es que eso ha sido los últimos dos años. Los primeros años fuimos tú y yo, mi papá que nos apoyaba en nuestras locuras, pero éramos nada más. O sea, era así ir en contracorriente constantemente y la veíamos difícil todo el tiempo. Bueno, sí. Pero bueno, ¿qué nos deja de aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje más importante es que tenemos que apoyar a gente como nosotros, punto. Hay que apoyar a gente que quiera hacer cosas. Tú tenías un dicho, güey, me acuerdo, pero mucho, mucho. Que te lo robaste a alguien en algún lado de los libros que leías, pero que decías, sé la persona que quisiste tener cuando era chico, ¿no? Sí. O sea, yo a mí siempre me quedó, se me hace muy padre, un rasgo muy padre de ti, justamente de decir, oye, ahorita que estamos en una posición distinta, ¿no? Voltear para atrás y buscar a los Gustavos de los Vidales que andan por ahí en el mundo y decir, oye, yo te echo la mano. Sé lo que era voltear a ver en Desesperanza, en el balcón y voltear a la nada y decir cómo vamos a salir adelante este mes. Entonces, aquí podemos ayudarte con lo que te pueda. Sí, ser emprendedor no es fácil y tenemos que acordarnos siempre de eso, ¿no? Y de nuestros tiempos. Y ahorita estamos 36 años, 37 años, o sea, ya, estamos en otro momento, pero pues todos tuvimos veintitantos. Todos tuvimos veintitantos y todos empezamos de algo, ¿no? Todos los que estamos emprendiendo. Yo me acuerdo que era mi asistente, tenía como tres mails con diferentes personas, que era yo todo. ¿Cómo te llamabas? Alejandra. ¿Alejandra qué? ¿Me sales? Alejandra. Yo era Alejandra, me decían que me decían, Alejandra, ¿puedo llamarte rápidamente? Y no, no, estoy ocupada, estoy ocupada. No, pues no, no me salgo. Pero único que me gustaba. Pero único que me gustaba. Y ese es chido, güey. Bueno, todos comienzan algo, ¿no? Pero bueno. Y cuando, digo, también se charro porque cuando empecé a trabajar junto contigo y empezamos con el proyecto, todos éramos VPs. Todos éramos directivos y VPs, éramos como cuatro nomás. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Es parte del aprendizaje, pero lo interesante aquí es que supimos evolucionar, supimos ir creciendo y supimos sacarle provecho a nuestro talento, que eso es lo que queremos que los emprendedores hagan, sacarle provecho a su talento, a sus ideas. Gracias.